armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno hoy vamos a ir con un vídeo informativo de novedades acá tenemos esta hermosísima browning high power que ilustra la nota vamos a hablar puntualmente de la república de francia nos vamos a europa vamos a hablar un poquito de francia bueno resulta que durante el año 2017 puntualmente en abril del 2017 en francia el grupo especial antiterrorista de la gendarmería francesa que es el gig 9 lleva a cabo un importante estudio de balística de efectos en fusiles de asalto para determinar cuál era el mejor calibre para el fusil de asalto de dotación de la unidad aclaro que es una unidad de élite no es una unidad masiva es una unidad de élite bueno después de haber evaluado sesudamente varios calibres se decantan por el ya clásico y longevo 7 de sentidos por 39 de la unión soviética que todos conocemos que es el de la k-47 el de la de la km y del sks 45 bueno se decanta por el 7 de sentidos por 39 a la hora de adquirir fusiles para reemplazar a los hk 416 de calibre de 556 por 45 que aparentemente no le habían dado un muy buen resultado que digamos los hk 416 de 556 por 45 acá vemos que son fusiles considerados top a nivel mundial pero bueno a la gendarmería francesa al grupo de élite antiterrorista no le gustaron y eligieron en su lugar el cz 806 brendos calibre 7 de 66 por 39 fusil construido por la legendaria cz en república checa la cantidad de fusiles que se compraron es de una primera partida o sea que se supone que habrá segundas terceras o cuartas no lo sé una primera partida de 68 unidades más insumos insumos calculo que deben ser correas cargadoras repuestos no sé cosas por el estilo pero bueno lo importante es que es una noticia que si ven tiene unos años es relativamente reciente lo importante es que el g y g n de la de la gendarmería francesa grupo de élite antiterrorista dio de baja sus hk 416 en 556 por 45 y se decanto por el fusil cz 806 en el clásico 762 por 39 bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así denle un like y nos vemos en la próxima